Ya puedes iniciar, Ana. Perfecto, gracias. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa. Vamos a tenerla hoy con Hugo, ya que le voy a apoyar, como saben, está ahorita aislado. Hola, buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Sí se escucha? Sí. A mí a lo mejor no me escuchas. Sí. Hola, buenas noches, profe Hugo. Pero preguntarle, este América sigue siendo dominador, sigue teniendo bastantes llegadas, pero le cuesta, le cuesta meter esos goles, le cuesta definir las jugadas y por ahí siguen habiendo algunos errores defensivos. ¿Qué es lo que le falta a este equipo para, digamos, para resolver esta situación? Y preguntarle también si el hecho de que no estuviera Dani Espinosa es por alguna lesión que haya tenido. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que nosotros solo nos complicamos el partido el día de hoy. Creo que fue un partido que dominamos desde un inicio, lo controlamos y dos o tres desatenciones nos generan peligro. Al final una jugada en donde Macharelli reacciona bien y evita el gol, porque la verdad que ya era una jugada que estaba casi por terminar en gol. Y sí, evidentemente estamos padeciendo de la contundencia, en donde meter dos o tres goles más que se presentaron en el partido te da una calma para poder manejar mejor el encuentro y, bueno, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Gracias. Siguiente pregunta, Pamboleras. Muchas gracias, David. Villa, para Noticias Pamboleras. Hugo, ganaron un gol por cero. ¿Se sienten satisfechos por este resultado? Nos ayudan con el micrófono de Hugo. Hugo, es que estás muteado, estás en silencio. Gracias. 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 Hola, ¿nos ayudan con el micrófono de Hugo, porfa, que está en silencio? Gracias. 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 Hola. ¿Podrían repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, claro. Le está comentando a Hugo, la auxiliar del Club América. Ganarán cero. ¿Ustedes se sienten satisfechos por este resultado? o van a poder conseguir más goles No se escucha El resultado fue de un gol por cero ¿Ustedes creían se sienten satisfechos por este marcador o pensaban dar más? Sí por supuesto estamos contentos por los tres puntos eran importantes sumar hoy tres puntos que nos sigue metiendo en la pelea por los puestos de arriba, no nos aleja pero bueno en ciertos momentos el partido de funcionamiento no fue el idóneo y repito el tema de la contundencia nos está mermando para tener un mejor control en el partido pero bueno claro que nos vamos contentos porque sumamos estos tres puntos importantes gracias siguiente pregunta meta deportiva gracias Ana Hugo buenas noches por una de lleno para la meta deportiva si bien se sacan los tres puntos ya en el en el término del partido Juárez tiene bastantes llegadas ¿cómo se tiene que mejorar o qué ajustes se tienen que hacer para evitar que bombardeen tanto el arco de la meta? yo no diría que tuvieron tantas llegadas fue un error de Jocelyn en una salida choca con una delantera le queda a una jugadora de Juárez que sí casi termina en gol pero para mí nada más fue esa no recuerdo ahorita alguna otra llegada que haya tenido Juárez así como lo dices tú de muchas llegadas ya al final del partido yo nada más recuerdo esa pero pero sí sí tenemos que tener mucho cuidado en en cuando cuando tenemos la salida del balón en ser un poquito más claros y y no cometer esos errores que casi nos cuesta el el empate gracias siguiente pregunta Adolfo Ramírez profesor muy buenas noches si bien se saque el resultado como bien comentan mis compañeros Juárez los presiona en diversos lapsos del partido por ahí su defensa tiene algunos desaciertos cómo trabajar qué corregir de cara al partido es un rival que los puede apretar también sí hola sabíamos que el partido de hoy se iba a presentar así con un Juárez un poquito defendiéndose y atacando al contragolpe y sí evidentemente en el primer tiempo dos jugadas quedamos mano a mano quedamos mal parados y y la jugada que digo al final que casi nos hacen gol y bueno es trabajo en la semana de estar mejor coordinadas con la con la gente de atrás de estar un poquito más atenta cuando el equipo está atacando porque tuvimos la pelota nosotros siempre estuvimos presionando la salida del rival estuvimos buscando opciones que no fuimos tan claros al ataque no lo fuimos pero tuvimos la pelota y bueno es trabajo de estar mejor parados cuando el equipo está atacando gracias siguiente pregunta Récord hola Hugo ¿cómo estás? te saluda Víctor Díaz de Récord bueno ¿sí? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿se perdió? sí te escuchas bien bueno según yo sí no lo escucho a él no sí 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 te escuchas perfecto listo listo yo sí quiero preguntarte acerca de de Leo Cuellar me gustaría saber si si este partido todas las decisiones cayeron sobre ti o si hubo de alguna forma contacto con con el profesor al medio tiempo o estuviste en contacto con él durante el partido sí no evidentemente todas las decisiones son primero pasan por Leo no él no viajó pero pero sí estuve en contacto con él me pasaron información a mí al medio tiempo entonces bueno tanto él como yo estuvimos en contacto y bueno sí también muchas de las decisiones fueron mías a la hora del partido ¿no? pero claro que sí estuvimos siempre muy muy cerca en ese contacto con Leo gracias 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 a todos los medios por haberse conectado Hugo gracias y felicidades por sus tres puntos que tengan un muy buen regreso gracias muy buenas noches iniciamos con la conferencia de prensa del profesor Gabino Amparal Ilse adelante hola Sara y muy buenas noches profesor muy buenas noches dos preguntas la primera es preguntarle por el estado de salud de Silvia Listerio y la segunda ¿no cree que el planteamiento de este partido dejó muy sola en el primer tiempo a Zimba y se podría considerar que para los siguientes o futuros partidos haya más 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 acompañamiento al frente más agrupamiento con a Zimba bueno buenas noches a todos Ilse a su pregunta tiene un golpe muy fuerte en la parte de las costillas ahorita revisando ahí la repetición es justamente un rodillazo que le comete la defensa de América van a hacer una valoración radiológica para determinar que no tenga un problema mayor y su segunda pregunta no no es el hecho de dejar sola a Zimba nosotros defendemos en conjunto y atacamos en conjunto tenía a Silvia justamente a Silvia Listerio como acompañante y por banda a Dayana y a Karen Lara que eran las que estaban encomendadas para apoyar en el ataque obviamente de acuerdo a como se va presentando el partido nosotros tenemos la posibilidad o no de poder hacer combinaciones en ofensiva eso tiene también que ver mucho el rival a quien reconozco y y valoro el partido que dieron hoy y los felicito por el triunfo Adolfo adelante profesor Gavino muy buenas noches Adolfo Ramírez para línea final preguntarle sus impresiones de este partido porque me parece el marcador un tanto engañoso creo que Juárez hizo un buen partido presionó a América en varios lapsos del encuentro y también cómo va a afrontar la recta final del torneo sabiendo que las posibilidades de Liguilla son matemáticamente muy poco probables Sí Adolfo buenas noches coincido ahí con usted este de alguna manera nosotros hemos dado un gran partido la verdad que hoy hemos retomado muchos valores del grupo muchos valores del equipo hoy los pusimos en práctica en grandes momentos del partido creo que nosotros llegamos a este encuentro con muchas situaciones que se nos presentaron a lo largo de 15 días adversas no sé si les llegue la información o como qué tipo de información tengan pero nosotros la semana anterior trabajamos solo con solo con nueve jugadoras y esta semana fuimos completando si se fijaron dentro de la banca para completar la banca no tuvimos las 21 jugadoras que corresponden y dentro de esas 18 que teníamos eran dos porteras o sea que para el partido tuvimos tres porteras cosa inusual pero así es logramos completar un equipo para competir inclusive jugadoras jugando en posiciones que no corresponden a su posición habitual como lo es Alexia que jugó siendo lateral por derecha jugó lateral por izquierda Karen Lara que normalmente se desempeña como lateral por izquierda jugó de volante por izquierda y tuvimos que hacer ese tipo de ajustes por la necesidad y así sabíamos que íbamos a competir teníamos una gran oportunidad nosotros de poder competir de poder luchar de poder intentar retomar muchas cosas como lo repito muchos valores que nosotros hemos recuperado el día de hoy aplaudo siempre aplaudo enormemente el gran esfuerzo que dieron hoy hoy las chicas hoy se brindaron hoy se mostraron yo creo que ninguna de ellas salió salió con deuda consigo misma ni con el esfuerzo y también digo otra situación que estuvimos que tuvimos que manejar ahí lo de por eso lo de las tres porteras lo de Stephanie que estaba en duda para este partido ella prácticamente entrenó tres días conmigo en la parte táctica por un problema de lesión de tobillo de hace un mes aproximadamente entonces bueno son situaciones que hay que enfrentar y que hay que resolver y con las chicas que hoy participaron me quedo muy contento y muy satisfecho por el gran esfuerzo que han desempeñado y además la intención de jugar al fútbol fernanda adelante gracias profe buenas noches fernanda de llano para meta deportiva bien destacas el trabajo que hicieron tus jugadoras sobre todo en el final del partido pues las llegadas que tuvieron la presión que metieron y comentaba mi compañero sobre esta pues casi nula clasificación a la liguilla ustedes ya por perdido de este torneo o todavía les queda esperanza sobre todo por el buen partido que van mostrando pues partido tras partido sobre todo el que tuvieron en el día de hoy si fernanda y perdón adolfo que me me pasé de contestarle justamente la segunda la segunda pregunta de cómo encarar y bueno va de la mano de lo que pregunta fernanda creo que nosotros pues si matemáticamente se va agotando esa posibilidad pero siempre hay cosas por por conseguir yo les digo a mis jugadoras que el día que lleguen a un entrenamiento y no tengan un objetivo o algo que mejorar o algo que aprender pues mejor que se queden en casa creo que todos los días se renuevan objetivos se renuevan cosas por cumplir en lo colectivo pues nosotros teníamos muy claro esa búsqueda esa lucha pero ese cúmulo de partidos sin poder ganar nos fue alejando pero aún nosotros como equipo tenemos objetivos por cumplir y uno de ellos y es la propuesta que yo les he hecho es quedar dentro de las 10 dentro de los 10 mejores equipos y hoy perdimos una gran oportunidad que se nos va con este partido y bueno veremos seguiremos buscando objetivos para que tengamos siempre un motivo que eso es lo que a nosotros nos tiene que mover en el día a día como en lo individual y en lo colectivo también no sé si me faltó algo Fernanda no está bien gracias gracias siguiente pregunta Enrique adelante ¿Qué tal? Buenas noches Enrique Parra que era Hictus MX preguntarle ¿qué se dijo al medio tiempo de partido? en el primer tiempo vimos un poquito nervioso al equipo por ahí algunos errores que al final la América no capitazó sin embargo en el segundo tiempo tuvimos un equipo más agarrido y tuvieron algunas oportunidades ¿qué se dijo al medio tiempo para este cambio de actitud y cómo seguir implementando más más bien para tener más segundos tiempos como en el de este partido gracias sí Enrique buenas noches me explicó muy bien pero no le entendí nadita no no se crean es que se le cortó todo pero le entendí la idea a ver si coincido con la respuesta se estuvo cortando mucho pero me preguntaba como igual me lo dice que se dijo en medio tiempo y que usted notó un cambio para el segundo y al final si se le escuchó que que se debe hacer para tener esos segundos tiempos ¿es correcto? Sí así es más que nada el cambio de actitud en el segundo tiempo a la América ya al final del partido Ok Enrique sí bueno nosotros de entrada pues teníamos esa esa ilusión y esa intención de poder hacer un gran partido desde el inicio pero creo que los partidos pues se van se van presentando y va creciendo obviamente la jugadora va creciendo en esa posibilidad de ir acrecentando su confianza de darse cuenta que efectivamente lo que se intenta puede resultar y es un aumento en cuanto a a lo que viene siendo la confianza que el mismo tiempo te va te va dando esa esa ganancia también los partidos sobre todo los primeros tiempos o al inicio siempre cuestan por el acomodo por identificar a qué juega el rival cómo le puedes hacer daño o cómo te está intentando hacer daño y resolver nosotros en medio tiempo hicimos una modificación justamente el sacar a Dayana que le había costado un poco por banda y realizamos una una línea de cinco donde pusimos a una sola contención y a dos interiores que podían ir como era en este caso Selena y Vero Pérez para que ellas con buena posesión de la pelota podían hacer participar más a las de afuera que era Silvia la que se había tirado por derecha que desafortunadamente Silvia empezó a dar un partidazo un gran momento por el que pasaba y por mala suerte bueno viene su problema de lesión en este encontronazo que tiene con la Central de América y por ahí estábamos nosotros encontrando el camino para poder ofender justamente al rival entonces pues es eso ir ganando en esa confianza y esas imágenes claro que que ayudan y dan certeza para decir eso podemos llegar a hacer eso podemos conseguir y son imágenes que te servirán siempre como referencia para buscarlos conseguir en cada uno de los partidos Guadalupe Murillo adelante gracias buenas noches compañeros profe buenas noches Guadalupe Murillo de Espartana CMX oiga profe ¿por qué fueron esas bajas que nos comenta que no tuvo en 15 días dice que nada más jugó con 9 o trabajó con 9 jugadoras fueron bajas por lesión o ahí la verdad no entendí qué fue lo que lo que les pasó en estas semanas para que no pudieran trabajar completos gracias bueno una serie de factores dentro de la parte de lesiones y parte médica yo no soy quien para informar al detalle de esas situaciones igual lo pueden preguntar al club o al área médica pero son situaciones que se viven y que hay que enfrentarlas y que nosotros tenemos que resolver sobre la marcha para eso estamos obviamente que uno prepara 28 jugadoras que tenemos y todas están preparadas para poder cumplir para poder jugar y para poder ser elegibles para cualquier partido ya mencioné lo de Stephanie que tiene un mes con problemas de su tobillo y hay tres jugadoras más lesionadas que resultaron de Atlas resultó Zairi Cruz lesionada con un problema muscular Gabi Ibarra que también ya venía de tiempo lesionada y Nailea Martínez que también venía lesionada de partidos anteriores entonces a eso se le suman el número de jugadoras que no podían o estaban imposibilitadas para entrenar y ahora si se fijaron pues fueron justo las 18 no tengo más más que esas 18 para este partido última pregunta Eduardo Galindo adelante buenas noches profe Eduardo Galindo de Majestic Sports justamente la temporada pasada me tocó platicar con usted me comentaba que le gustaba que su equipo fuera ofensivo echado para adelante que estuviera presionando durante esa temporada pues tal vez despezaba un poco en lo físico tener esa idea futbolística que usted quería durante esta temporada yo he visto una mejora tanto en lo físico como en lo táctico y en esa forma de jugar pero que evaluación haría usted sobre su equipo a estas alturas ya del torneo donde pues ya se vienen rivales complicados también para esa meta que quiere alcanzar se viene Pachuca se viene Tigres se viene Puebla por ahí me parece que también Tijuana que evaluación podría hacer de su equipo a estas alturas y dejar a los objetivos que quiere lograr si gracias Eduardo creo que estoy estoy de acuerdo con usted el hecho de que nosotros tenemos cuatro partidos que nos restan con este era el quinto partido pero nosotros justo en este momento a lo que yo propongo y aspiro ahora es el hecho de quedar en los primeros 10 lugares que es muy digno creo que de nuestro equipo ¿por qué? porque justo lo menciono hasta antes de este partido habría que ver los resultados al término de la jornada pero justo hasta antes de este partido nosotros estábamos en puntos en el lugar 11 en puntos con 10 puntos obviamente por el tema del goleo nos íbamos hasta el 14 entonces no es algo que yo esté descabellado buscándolo al contrario estamos ahí y es a lo que nosotros buscaremos y seguiremos aspirando no hay rivales fáciles la verdad que para para lo que vamos viendo y hemos enfrentado no hay rivales fáciles así que vendrá Tigre si como lo menciona vendrá Pachuca el siguiente jueves que muy pronto lo tenemos partidos también muy seguidos y que a nosotros de alguna forma con lo que estamos viviendo pues nos cuesta hoy tenemos posiblemente una baja importante como lo es lo de Silvia y buscaremos a ver a quien más recuperar recuperar para el partido tiempos muy cortos también pero buscaremos también competirle a Pachuca y a Tigres por eso estas imágenes de lo que preguntaban hace rato estos medios tiempos estos segundos tiempos son imágenes que dejan la sensación de que nosotros tenemos también nuestro gran valor para encarar y enfrentar cada uno de los partidos que no de los partidos ha tratado si ni 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 Gracias.